Siempre soñé con que me encargaran pinturas de Harry Potter Y en esta ocasión me llegó mi carta y vamos a ir al castillo de Hogwarts de magia y hechicería Ya saben que le pongo un poco de textura a las piedras, también a las torres del castillo y todos los detallitos Pinté la luna con blanco puro Salpiqué muchos destellitos de estrellitas y también pinté las nubes También hice el detalle de Hagrid y Harry en el bote, muchas ventanas, muchas torres Me tardé muchísimo y no fue tan fácil como es la magia y este fue el resultado ¡Tarán! Ya saben que si quieren ayudarme vayan a mi canal de YouTube a ver cómo se hace